Vamos a dar paso a Paco Vinagre. Buenas noches, Paco. ¿Qué tal estás? Buenas noches, Lara, María. Pues nada, encantado de estar aquí con vosotras y con todos el día 29 en este maravilloso congreso que habéis organizado, que nos ha costado lanzar desde el principio, pero que nos hemos juntado ahí una cantidad de almas maravillosas. Me encanta, me encanta, yo estoy como de subidón. Bueno, Paco Vinagre es físico y, bueno, no es psicólogo, pero como si lo fuera, ¿no? Terapeuta, hijo de psicólogos y se dedica a esos mundos, ¿no? Entonces, tú nos vas a hablar de esa mezcla de las dos, bueno, que son los temas que tú tratas, ¿no? Tú tienes, lo tiene aquí puesto, libertademocional.es, nos va a hablar del éter y de la co-creación. Éter y co-creación, ¿por qué? Es creer, crear y éter. ¿Cómo se come esto? ¿Cómo juntas tú estos dos mundos, Paco? Bueno, cuéntanos, ya lo sabemos, pero espero que lo desarrolles. A ver, lo primero es avisar que mi enfoque choca con todo el mundo, ¿vale? Estúpido. Y que es interesante porque abre vías nuevas. Aunque choca con todo el mundo que yo conozca, que esto es lo de siempre también, siempre estamos reinventando la rueda, ¿no? Entonces, alguien seguro que habrá visto esto antes y lo habrá propuesto. El asunto así, hablando en general, es que cuando llegamos al séptimo septenio, bien, a esos 42, 49 años, pues empezamos a hacer como una recapitulación de la vida. Y entonces nos empezamos a preguntar, pues, ¿qué hemos hecho? Y si estamos contentos con lo que hemos conseguido. Si hay otra manera de hacer las cosas. Si... Incluso, ¿qué hay ahí fuera, no? ¿Qué estoy haciendo yo aquí? ¿Qué es esto en lo que vivo? Y aparecen todas esas preguntas clásicas de la filosofía, de la filosofía e incluso de la espiritualidad. Y cuando te metes a hacerte a fondo esas preguntas, te vas dando cuenta de que todo se mueve en una dualidad. De primeras, pues tienes el mundo sutil y el mundo material, ¿no? Todos hemos sido criados, pues, en una cultura que más o menos siempre ha estado enlazada con una visión religiosa y una visión que ahora nos intentan meter a fondo, que es el cientificismo, ¿no? Que es otra religión que nos da las verdades absolutas, cuando eso, por sus propios sistemas de obtención de conocimientos, saben que es imposible. Y lo que ocurre es que llegas a un punto en el que aparecen los elementos básicos que todos tenemos que definir. Por un lado está, ¿cómo me gusta? Y lo digo claramente. ¿Cómo me gustaría a mí que fuesen las cosas? No como son. ¿Cómo me gustaría? ¿Queremos que haya un dios? ¿Queremos que haya muchos? ¿O queremos que todo sea una divinidad? ¿Queremos tener libre albedrío o queremos tener todo organizado? Bien, y ahí entramos en nuestra lucha entre el caos y el cosmos, el orden, el desorden, el poder predecir o el ser predicho. Bien, y si no hay libre albedrío, entonces, ¿dónde queda la moral? Y si no existe moral porque estamos predestinados, entonces, ¿dónde queda el humano? ¿Qué es eso de la creatividad si ya todo está puesto desde el principio? Bien, pues todas esas preguntas son la base de todos los sistemas filosóficos y todos los sistemas espirituales. Y cada uno da una explicación que se corresponde con su necesidad humana de entender cómo funcionan las cosas para encontrarse seguro o, entre comillas, feliz. Bien, el poder abordar eso que te queda de vida con una mayor calma, ¿no? Como teniendo el suelo un poco más asentado. Bien, pero cuando te pones a cuestionar todo a fondo, ves que estás en esa dualidad, en la dicotomía. En que, por un lado, existen cosas que parece que son deterministas, ¿no? Que hay unas cadenas de causas y consecuencias, pero es que no me gusta vivir predestinado. Entonces, necesito que exista el libre albedrío. Y como lo necesito, pues intento incrustarlo en todo eso que realmente me está diciendo que esto tiene un orden. Y ese ha sido como el conflicto que se ha vivido a lo largo de la historia, ¿no? Entre las diferentes disciplinas, tanto filosóficas como espirituales, como decía. Bueno, pues a finales del siglo XIX y sobre todo en este siglo XX, aparece una nueva disciplina dentro de la física, dentro de la ciencia, que es la de los sistemas complejos. Y esa, precisamente, es la disciplina que añade algo nuevo a todo lo que estamos contando. Los sistemas complejos lo que te dicen es que el determinismo puede no ser predecible. Y que un sistema perfectamente ordenado, si tú lo perturbas, aunque sea muy poquito en un punto, eso puede provocar grandes cambios en otro punto. Que no es lineal, no es proporcional los cambios, ¿no? Que aunque tú seas una persona pequeñita en un confín del universo, la última mota, lo que tú hagas puede lograr generar un cambio tremendo en todo el universo. Y esto es lo que te dan los sistemas complejos definidos matemáticamente y resulta que cuando te pones a analizar lo que significa matemáticamente cada una de esas propiedades, enlaza con lo que te han estado contando en las tradiciones espirituales toda la vida, ¿bien? O en determinadas tradiciones. Hay algunas que, pues, les gustan más las cosas ordenadas y entonces esto del caos y el orden y que se pueda cambiar de uno a otro no les apetece tanto. Y, por ejemplo, a mí la que más me ha gustado dentro de mis expectativas con respecto a cómo son las cosas es el chamanismo. ¿No? El chamanismo incluso te propone que hay un gran espíritu que nos une a todos, ¿bien? Y que ese gran espíritu, después de crear todo lo que existe, nos deja aquí a los humanos para que acabemos la obra. Y, por lo tanto, nos está diciendo que nosotros somos él. Y que nosotros estamos aquí para crear y para hacer evolucionar las cosas. Que tenemos libre albedrío, pero al nivel de la divinidad. Somos capaces de cambiar. Eso sí, los sistemas complejos también te dicen que todos somos uno. Y, por lo tanto, no hay uno que cree, sino que estamos entre todos creando la realidad. Y todo esto se puede explicar físicamente si partes desde el éter. ¿Bien? Ese quinto elemento que a lo largo de toda la historia se ha ido nombrando y que ahora, si le pones las cualidades de esos sistemas complejos, pues te permite explicar cómo funciona toda la realidad. Que puede ser ahí como poco sobrada al decirlo, ¿no? Pero, bueno, pues encaja bastante bien. Y a mí, pues, me deja bastante tranquilo, ¿no? Viendo esa nueva posibilidad dentro del universo. ¡Qué maravilla de explicación! Bueno, pues deseando escuchar tu conferencia de una hora, que antes preguntaban cuánto duran una hora cada conferencia. La de Paco Vinagre, no me acuerdo ahora mismo de a qué hora es, pero os lo voy a decir porque... No sé si os lo voy a decir o no os lo voy a decir. Sí, os lo voy a decir. Porque tengo aquí tantas pestañas abiertas que... A las... Sí, 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 sí. A las... Os lo digo ahora mismo. A las 15.20. ¿Veis? Está todo, todo, todo. A las 15.20 es la de Paco Vinagre, hacia la mitad. ¿Vale? Así que muchísimas gracias, Paco. Nos vemos ya. Nos vemos ya. Y luego al día siguiente rodamos también, ¿eh? Que vuelvo a decir. Todo lo que recaudemos en las entradas está destinado a... Bueno, aparte de cubrir los gastos de un evento como este, que eso, que los hay, ¿no? Pero que merece la pena hacerlo. A rodar el documental realidad. Que eso es lo importante. Que eso quede ahí, que quede que esto, todo esto que está diciendo Paco, no lo dice mucha gente. No te encuentras a nadie que te diga esto. Ni lo que han dicho Iru y los Varian, ni lo que ha dicho Ignacio, ni lo que van a decir los demás que van a venir ahora. Así que eso tiene que quedar ahí grabado y registrado, ¿no? Que hay mucho adoctrinamiento contra el que luchar. Bueno, Paco, buenas noches y gracias. Pues muchísimas gracias a vosotras, a todos los que están ahí. Y un abrazo para todos. Hasta luego. Y parece que no hay esperanza, surge la oportunidad de volver a empezar. Y plantearnos lo que dábamos por sentado, pero que no nos atrevíamos a cuestionar. El domingo 29 de septiembre nos reuniremos en Madrid para descubrir si lo que sabemos es tan solo lo que creemos. Con las ponencias de Iru Landucci, Hermanos Barea, Ignacio Román, Paco Vinagre, Javier Fernández, Arthur Sala y Magdalena de la Má. Un día antes.